hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo canal de papadri estamos de nuevo con nuestra particular liga santander de cromos esa simulación de las jornadas de la liga santander que bueno tuvo bastante éxito la verdad es que estoy bastante satisfecho con el apoyo que le habéis dado soy muchos los que me habéis comentado en privado y en público que siga con ello a ver a ver qué resultados que causas nos salen aquí y vamos a seguir vamos a continuar con la segunda jornada del campeonato nacional de liga por ahora ya habéis visto que el celta es el líder provisional bueno una jornada o sea no pasa nada es normal por ese resultado que tuvo venciendo 4-0 a raso ciegas la pasada jornada pues vamos a ver ahora qué resultados nos dan las aperturas de estos cinco sobres que tenemos por aquí así que vamos a hacer un repaso de lo que nos depara esta jornada tenemos el menú que es real sociedad villarreal tenemos real betis balompié contra el celta de vigo tenemos deportivo a la vez contra el fútbol club barcelona levante deportivo de la coruña girona málaga las palmas atletico madrid español leganes eibar atletico y bilbao getafe sevilla y por último el real madrid contra el valencia es el menú que tenemos para esta segunda jornada de la liga santander de cromos así que vamos allá vamos a comenzar tenemos aquí el primer sobre vamos a ponerlos por aquí aparte para dejar espacio completamente libre para ir colocando los resultados y vamos allá comienza la jornada comienza esta segunda jornada esta simulación y comenzamos con este escudo de la rosa ciudad con el primer tanto de la real sociedad en ese partido que enfrenta al conjunto churri en contra el villarreal vamos por aquí real sociedad 1 villarreal 0 tenemos el siguiente cromo que es dani castellano de las palmas en ese partido que enfrenta al club canario frente al atlético de madrid así que lo ponemos por aquí también tenemos las palmas 1 atlético de madrid 0 esto super golazos madre mía vamos a estar aquí ahora sacando super golazos a porrillo tenemos un gol del levante el levante que se que madre mía empezamos bien el levante 1 deportivo de la coluna 0 con este tanto de pedro lópez empezamos ahí el levante ganando el eibar también marca su primer tanto de la jornada eibar 1 atletic club de bilbao 0 lo ponemos por aquí también tenemos el girona el entrador llenado pablo machín un girona que se enfrenta al málaga y que también se pone por delante con un tanto a 0 lo ponemos por aquí y es realmente es balompié de parte de un guardado del mexicano andrés guardado contra el celta de vigo también se adelanta por un gol a 0 el conjunto del villamarín situamos y seguimos siguiente sobre vamos con el segundo sobre de esta simulación de la jornada tenemos para empezar cristian santos del alavés que marca el primer tanto frente al fútbol club barcelona ojo salta la sorpresa en bendizo roza el alavés que se adelanta frente al barcelona ojo ojo al dato pero el barcelona contesta al momento por medio de javier mascherano empata el partido el barça justo 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 prácticamente en el mismo minuto dejamos esto por aquí seguimos tenemos un tanto aquí del leganés ojo el leganés que se enfrentaba al español de barcelona el leganés lo dejamos por aquí que se adelanta en el campo del español atlético de madrid por medio de correa empata el partido frente a las palmas este gol de dani castellano tenemos el gol de correa empate a uno momentáneo y el barcelona que se adelanta mendizo roza remonta el partido con este tanto de rafiña 1 a 2 lo dejamos por aquí y tenemos aquí al girona que marca el segundo tanto frente al malaga con este gol de sandaza ahí está el girona 2-0 frente al malaga seguimos vamos a por el tercer sobre continuamos y repetimos con otro tanto del mal del girona perdón frente al malaga con otro cromo de sandaza 3-0 el girona que se está demostrando que tiene capacidad goleadora este club hugo mayo con el celta de vigo marca este tanto frente al betis empata el partido el conjunto de balaídos empata el conjunto de balaídos como digo celta betis 1 perdón celta de vigo 1 como esto por aquí tenemos el primer cromo de la liga stars es en este caso es gareth bale hace esto hace que el real madrid se adelante frente al valencia en el bernabéu la madrid 1 valencia 0 pasa que se me acaba el espacio estoy buscando la fórmula de colocar y colocando todo y vamos a colocarlo por aquí ahí está tenemos por aquí vamos a ver el español ojo al español de barcelona que marca vamos a ver frente al leganés ahí está frente al leganés empata el partido español 1 leganés 1 el alavés que empata el partido ojo que empata frente al barça con este gol de ibai gómez 2 a 2 partido muy interesante y luego después tenemos aquí el athletic club de bilbao frente al eibar que se adelanta en el marcador eibar cero athletic club de bilbao no perdón 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 que tienen que ir un gol el eibar que no lo veía empate a uno con este gol de aquí que garcía empata con el cromo del entrenador cuco ciganda empate a uno como estás todo emocionante madre mía que no estoy aquí emocionando emocionando vamos por el cuarto sobre y a ver qué nos depara con este tanto del celta de nuevo el club vigués que marca y se adelanta en el villamarín celta 1 o se ve tis 1 joder siempre confundo ve tis 1 celta 2 tenemos otro tanto del levante ojo levante que le mete el segundo al depor con otro tanto de pedro lópez repite el lateral levante 2 deportivo 0 y que mal está mi deportivo tenemos dani castellano de nuevo con la unión deportiva las palmas mete el segundo gol se adelanta frente al atlético madrid 2 a 1 y luego después tenemos al depor que intenta recortar distancias con este gol de celso borges frente al levante levante 2 deportivo 1 seguimos el sevilla que no había marcado que va empate a cero frente al getafe pues se adelanta en el marcador con este gol de nico pareja que lo colocamos por aquí arriba aunque no se vea lo tengo por aquí y el real madrid con este escudo marca su segundo tanto real madrid 2 valencia 0 y vamos por el definitivo sobre el quinto sobre que vivirá el futuro de esta jornada esta segunda jornada del campeonato tenemos al girona que marca otro tanto goleada del girona 4 a 0 del girona frente al málaga con este gol de granel sí señor el gran triunfador de esta jornada las palmas unido deportivo las palmas gol de la unión deportiva las palmas con boatén que ya sabéis que ya se ha marchado pero que adelanta el club otra vez al conjunto canario 3 a 1 frente al atlético madrid que está teniendo un arranque bastante bastante malo dejamos esto por aquí keylor navas cromo de keylor navas que le da otro tercer tanto real madrid muy superior al valencia el levante que marca otro tanto más 3 a 1 se canta la derrota del deportivo de la colonia frente al levante estos escudos que no nos cuentan y por último gol del atletic club de bilbao frente al eibar lo que le da la victoria al conjunto de esa mamés eibar 1 atletic club de bilbao 2 bueno terminamos el repaso de la jornada así finaliza la jornada con estos resultados real sociedad 1 villarreal 0 tenemos real betis balompié 1 celta de vigo 2 un guardado y radolla y hugo mayo continuamos a la vez 2 fútbol club barcelona 2 empate del barça en zorroza goles de ibai gómez cristian santos y por el barça rafiña y más cherano continuamos levante 3 deportivo de la coruña 1 los goles del levante obra de campaña y 2 de pedro lópez y el del deportivo de la coruña por el costarricense celso borges girona 4 málaga 0 girona que ha pasado por encima del club de la rosaleda y está granel sandaza en dos ocasiones y bueno como modelador pablo machín las palmas que ha metido tres goles por uno del atlético de madrid las palmas 3 con esos tantos de dani castellano en dos ocasiones y kevin prince waten y el tanto de atlético madrid obra de correa 3 a 1 continuamos con el español que ha empatado a un tanto con el leganés el español que ha marcado hernán pérez y por el leganés ha marcado guerrero español 1 leganés 1 tenemos después eibar 1 atlético de bilbao 2 tenemos aquí que garcía por el eibar y a cuco ciganda y a muniain por el atlético de bilbao 1 a 2 después tenemos getafe sevilla 0 a 1 con el único tanto de nico pareja por el conjunto hispalense y para terminar victoria incontestable del real madrid con estos tres tantos por 3 a 0 del cromo de la liga stars de gareth bale el escudo de real madrid y keylor navas el portero costarricense bien así ha quedado la jornada os dejo los resultados por aquí y inmediatamente después veréis cómo queda la clasificación cómo queda la tabla clasificatoria ahora bueno en las primeras jornadas tampoco es que tenga mucha importancia pero a medida que vayan pasando iremos viendo a ver qué equipos pelean por meterse la champions que equipos pelean por el título y cuáles por no bajar así que ahí está el salseo de esta liga santander de cromos particular si te ha gustado por favor deja tu like comenta lo que te ha parecido el resultado de la jornada suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego